En los últimos 6-7 años, como todos sabéis, han caído grandes empresas en la comarca de El Bierzo, Martínez, Núñez, Vegar, Comonor, Vitroquistro Glass. Calculamos con los 3.000 o 4.000 industriales, y todos los que arrastran en lo que es el sector servicios de El Bierzo, se habrán perdido así por, a bote pronto, los 5.000 empleos directos por lo menos. Eso en una comarca de 140-130.000 habitantes es mucho, y tenemos que intentar volver a ser lo que éramos en su momento, un referente en el noreste industrial, y lo que tenemos que conseguir, tenemos que luchar por ello.